La piel, huella humana de vivos pasajes, sincera pasajera, amante escondida de los sentidos, viva y cambiante. La piel, vestido perpetuo, amiga inocente que nos protege y aísla, que nos entiende o traiciona, que espera impaciente en nuestras caricias. La piel, envoltorio y fecundo que nos diferencia, coraza y frontera que nos conecta con el viento, el aire y el sol. Corteza sensible frente a un sol traicionero, amable, vital y peligroso, como ese amor perfecto que has de cuidar. El sol, la piel, pareja malavenida si nos entienden. El sol, poderoso y antiguo, la piel, receptiva y cambiante. Ambos, en sincronía, se alimentan y relacionan, se sienten y hablan, se buscan y se encuentran. En comunión constante, desde siempre, para siempre.